gracias así es sin importar su estatus migratorio es importante que usted haga su declaración de impuestos ya que la ley indica que todo aquel quien haya trabajado en el país deberá de presentarla bien usted puede ser ciudadano estadounidense bien usted puede ser residente permanente e incluso puede usted estar aquí en una condición migratoria en la cual no no incluya ni ser ciudadano ni ser residente que si usted ganó dinero los eeuu tiene la obligación de declararlo de no ser así esto podría llegar a perjudicarle en la realidad que no sabe si en el futuro usted pretende regresar o no a los eeuu la mejor manera que usted se mantenga cumpliendo con estas leyes para evitar que su aplicación de migración sea denegada algunos documentos que debe de llevar para hacer su preparación de impuestos serían los siguientes su identificación con fotografía formulario w2 formulario de préstamos estudiantiles pagos de vivienda información de sus dependientes y comprobante de seguro médico entre otros es importante asegurarse de llenar el formulario correcto ya que hay deducciones y créditos para los que podrían calificar y recibir un mayor reembolso consulte a un preparador de impuestos para que lo asesores de acuerdo a su caso para noticias ya yasmina gonzález univision nevada